Este día se ha presentado el requerimiento fiscal en contra de los señores Ernesto Luis Mason García Prieto y Francisco Enrique García Prieto Hirlema por el delito de defraudación al fisco en la modalidad de apropiación indebida de retenciones o presenciones tributarias por la empresa que es propiedad de ellos, Agropecuaria Montegrande. Estamos hablando del periodo fiscal de 2018. Efectivamente es el impuesto sobre la renta el que ellos retuvieron y no pagaron al fisco. ¿De cuánto estamos hablando? Fíjense que inicialmente llegó por un monto aproximado de 21 mil dólares. Obviamente con multas e intereses suma más y en la pericia se va a establecer la cantidad exacta. ¿Qué es lo que está pidiendo la fiscalía? Instrucción formal con detención provisional. No es por su periodo en la alcaldía, este es por su empresa. Es decir, se le está imputando hechos por la empresa que él era representante legal, la sociedad agropecuaria Montegrande S.A.D.C. ¿Y cuáles son las pruebas que tienen? La fiscalía cuenta con suficientes elementos de prueba, verdad, para sustentar que efectivamente cometieron el delito, ya que incluso él respondió y firmó documentos a la hacienda pública en los que manifestaba que en efecto no había pagado. ¿Por qué solo hay un imputado? Fíjense que hay solamente un imputado porque la otra persona, verdad, ostenta la calidad de cónsul honorario, entonces en ese sentido se le va a intimar a él de parte del juzgado. ¿Y estos son delitos conciliables, verdad? No son conciliables. Él puede pagar y se le da una excusa absolutoria. En este caso, recordemos que es la hacienda pública la afectada, verdad. El delito es un delito que va contra definitivamente la hacienda pública. ¿De cuánto podría ser la condena en caso de ser un imputado culpable? En este caso son aproximadamente de ocho años. ¿Y de qué periodo es el delito? No es conciliable el delito. ¿De qué periodo es el delito? Renta 2018. Renta 2018.